Hola a todos y a todas. Estamos aquí en un nuevo vídeo de lingua latina per se ilustrata. Hola a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo de lingua latina per se ilustrata. Capitulum duotecumum. Retomamos donde lo dejamos. Estamos aquí. Quid ha cum milites romani in Germania? Que hacen los soldados romanos? Milites romani in Germania, en Alemania. Julius, milites nostri in Germania Pugna. Nuestro soldado lucha en Alemania. Mein Kuhke frates Pugna. Mis hermanos también luchan. Peri Pugnis non armis Pugnan. Vale, aquí tenemos dos ablativos. Es común en latín usar el ablativo para decir cómo se hace algo. Vale, en este caso Pugnis significa con los puños y armis con las armas. Entonces hay que decir que los niños luchan con los puños y no con las armas. Mites romani pugnan cradis, pilis, hastis. No me gusta el nuevo relativo. Los soldados romanos luchan con las espadas, cradis, con las jabalinas, pilis y con las astas, lanzas. ¿Vale? Que sería mayor tamaño. Normalmente se usa desde un caballo. Sigamos pues. Marcus. Nun emilios et hastan e pilum ferd. Vale, recordemos NUM se usa cuando tenemos una pregunta en la cual se espera una respuesta positiva. Seguramente Emilio lleva un asta y una jabalina. Yurius. A Emilio pidum tantum ferd. Is en imperius et non eques. Vale, aquí tenemos dos tipos de soldados. Tenemos peres peritis, eques equitis. Peres sería un soldado de piel literalmente, un infante, una infantería. Un soldado de la infantería. Y eques sería un soldado de la caballería. Entonces Emilio sólo lleva una jabalina. Ya que es un soldado de infantería y no un soldado de caballería. Eques et estimides qui ex equo pugna. Entonces es un ecuestre. Vamos llamarlo ecuestre. Un ecuestre es un soldado que lucha desde un caballo. Hablativo. Ex equo. Qui pedibus pugnam pereces. Quien lucha, literalmente podríamos decir con los pies, es un infante, es un soldado de infantería. Entonces pedibus sea hablativo plural. Y como ya expliqué antes, se usa hablativo en este tipo de frases para hablar de cómo se hace algo. Equites hastas perites pila ferum. Los secuestres llevan hastas. Y los infantes, o los soldados de infantería, llevan jabalinas. Voy a buscar si tiene otra opción. En español podemos decir un infante. En español podríamos decir un infante. no viene aquí si, es el lado de infantería bueno no es importante sigamos pues pilu non tan longu es cuando hasta necho y gladius peditis tan longus es cuando gladius equitis vale la jaulina no es tan largo como la asta recuerda que tenemos estas estructuras de tam cuam para hacer comparaciones y la espada de la infantería no es tan larga como la de la caballería o los caballeros pilu non hay milis expede longu es la jaulina de emidio mide seis pies estoy hablando de pies romano está mide un pie cuan longus es claudius eius como de largo es su espada dos pedes longus es dos pedes tantum cortam brevis es claudius mide dos pies solo dos pies porque es porque es tan pequeño tan corto mejor dicho porque es tan corto su su la espada no cuan claudius brevis non tan grave es cuan gradius longus porque la espada corta no es tan pesada como la pesada larga la espada larga claudius equities longu et gravior es cuan piritis aquí tenemos adjetivo en comparación de superior longu significa más largo y gravior es más pesado entonces la espada de los caballeros son más largo más pesado que era de la infantería pedes qui pedibus et mutaque alia arma fert claudium claudium longu et gravem ferre non potes itaque claudius ellos brevis et levis est los soldado de infantería soldado de infantería que va a a pie e lleva muchas otras armas una espada más largo y más pesada no puede llevar por lo tanto su espada es corta y ligera y aquí tenemos de nuevo adjetivo de superioridad más corta y más ligera que la que lleva los los caballeros es que ad equite fert previo y levio cuando es que ad equite fert que sería hablativo seamos pues etean gladii qui ac herbanie feruntu longiores et graviores sunt quam romanorum ac pila eorum longiora et graviora quam nostres sunt vale tambien la espada que son llevada aqui tenemos la pasiva feruntur la espada que son llevada por los germanos o las alemanes son mas largos y mas pesado fijaros que esta en acusativo eso termina en s que la del romano genetivo plural romanorum y la jabalina de ellos pila eorum sería pues así es genetivo vale es mas larga y mas pesada que la nuestra qui sunt germani quienes son los germanos quienes son la alemana germani sunt homines barbari qui germania incolunt vale incolunt se viene de incolere significa vivir habitar una tierra entonces los alemanes son hombres bárbaros que habitan alemania y como veis aquí en la imagen bárbaro se llama aquel que no fue ni romano ni griego germania es magneterra nont proku a galia alemania es una tierra grande y no está lejos de la galia de francia galia otra provincia romana esta pero la galia es una provincia romana así como hispania siria y egipto provincia es paz imperio romano una provincia es una parte del imperio romano así como un miembro es una parte del cuerpo put membro paz corpore sexta ya que roma es la cabeza del imperio la provincia son los miembros germania no es provincia romana germania es una provincia hermana flumen renus germania galia provincia tibid el río renus divide a alemania de la provincia de galia renus actunidius flumina coa germania am imperio romano tibidunt fines imperi nostri sun los ríos danubio y renu lo cual que dividen alemania del imperio romano son nuestras fronteras son las fronteras de nuestro imperio fin significa frontera germania es patria germanoro germania es la patria de los alemanes u roma nuestra patria es así como roma es nuestra patria lucha que roma y contra germanos porque lucha los hermanos contra los alemanes contra requiere acusativo son las germanas jóvenes improvi son las alemanes nombres malos y lios mitis nostri contra germanos pugna contra germania mici romanorum o su nec romanis parent nombres nuestro soldado lucha contra los alemanes porque los alemanes no son amigos de los romanos y no obedece a los romanos son los enemigos y los dos verbos como ven aquí la imagen es estat eeeh lativo los romanos es lativo germani hostes romanorum sum los alemanes son los enemigos de los romanos y hay una guerra entre los alemanes y los romanos germani exercitum nostru opugna los animales luchan nuestro ejército julian ¿quien es exerciitus? julius exerciitus es magnus numerus militum cui contra hostes ducitur exerciitus un ejército es un gran número de militares que luchan eeeh que es que es que es conducido contra no es contra los enemigos no si hostes cui exerciitus ducit ducs exerciitus est vale quien conduce este ejército es el el jefe se puede decir o si voy a buscar ahora a ver si tenemos otra forma de decirlo en español mejor en este contexto entonces ducs como podéis ver aquí es líder si ese sería una buena palabra líder comandante general cuy exerciitum ducit ducs exerciitus es ducs exerciitui imperat el comandante ordena al ejército exerciitus ducit suo 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 el ejército obedece a su comandante lanc ducs exerciitui exerciitus mituitur ya que el ejército teme perdón ya que el comandante es temido por el ejército esto esto sería la pasiva en Germania este sería de los enemigos de los enemigos perdón exerciitui por la mites eduques exerciitum romanorum ad hostibus metuuntur los soldados y los comandantes del ejército romano son temidos por los enemigos ad hostibus in hispania et in gallia not multis son meditus romani na hispani et galli cuya ees provincias incolunt yan exerciitibus nostris paren en españa y en francia no hay mucho ejército romano ya que los em espérate en españa no hay mucho militar de romano ya que em los españoles franceses que viven en esas provincias ya obedece a nuestro ejército exerciitibus romanis etia hispani et galli multi militant qui et ali arma et arcus agitasque ferum el ejército romano también milita muchos españoles y franceses que llevan em arcos flechas y otras armas y otras armas se refleja y arcos es arco mil mil pasos a fin imperio a mil viven en un castro a mil pasos de la frontera del imperio Y los castres en plural son las ciudades militares, esta sería casta romana, la ciudad militar. Espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡guárete!